Muy buenos días, son las 5 y 24 de la mañana. Bienvenidos a esta edición de Primera Noticia de hoy, viernes 11 de julio del año 2014. Y Mirta, ¿cómo estás? Empezamos con una noticia complicada, ¿no es cierto? Así es, lamentable. Muy buenos días a todos en sus casas. Lamentablemente, un incendio esta madrugada. Más de 22 unidades de bomberos fueron necesarias para apagar el gigantesco incendio ocurrido, repito, esta madrugada en el mercado Guamantanga de Puente Piedra. Así es, según las primeras informaciones, este incendio que sigue ocurriendo hasta este momento, se estima que 20 puestos del centro de abasto terminaron reducidos a cenizas en este incendio que sigue ocurriendo en ese momento en el cual los bomberos luchan denodadamente para poder controlar y apagarlo finalmente. Por supuesto, comerciantes llegaron a este lugar para rescatar su mercancía, cuyas pérdidas son incalculables. Un arduo trabajo de los bomberos han logrado controlar este incendio. Se temía que más de 20.000 puestos puedan terminar, podrían haber terminado arrasados por el fuego. Y, como se sabe, en estas cosas los incendios vuelven, hay que seguir trabajando hasta mucho tiempo más, ¿no? Mira, bueno, y en el rescate, por supuesto, dos personas han tenido que ser rescatadas por asfixia, pero, como hemos dicho, este incendio continúa, así que tenemos que darles más detalles a lo largo de esta edición de Primera Noticia de cómo se viene, pues, controlando lo que sucede en el mercado de Guamantanga. Así es, tremendo trabajo que están haciendo los bomberos para controlar este incendio. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con lo que está ocurriendo ahí y mucho más en esta edición que viene, la verdad, muy, muy buena, muy interesante de Primera Noticia. Nos vamos a una breve pausa y nos dejamos con el Micronoticiero del Mundial 2014.